The Realness The Realness The Realness The Realness The Realness Hola amigos como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y si hoy voy a hablar de un tema Que he estado esperando por mucho tiempo Y un tema que me emociona demasiado Y es el proximo regreso The Girl Generation como subunidad Resulta que hace rato Estaba yo viendo una serie a traves de Youtube cuando dije Voy a ver que esta pasando en Instagram Y entro a Instagram y lo primero que veo Es la imagen teaser Del anuncio de la nueva Subunidad The Girl Generation Y llevaba como 10 segundos de haber sido Publicada entonces fue como de que ¡Wow! Osea no mames como en que momento Osea me emocioné mucho Sus historias me fui a Twitter y comenté Bueno y es algo muy muy emocionante Porque hace tiempo que no vemos a Girl Generation sobre los escenarios Como que cada una ha estado haciendo Cosas por su lado Y ahora podremos ver a esta nueva subunidad Formada por Feiyon, Hyoyeon, Suni, Yuri Y Yona Por aquí les voy a poner en la pantalla La imagen teaser Y la verdad es que Se ven muy muy perruchas Osea el concepto se ve muy muy genial Resulta que esta nueva subunidad Formada por 5 de las miembros Que actualmente tienen su contrato Con SM Entertainment Llevará el nombre de O Que es la combinación de la palabra O De asombro en inglés Con las dos iniciales Del nombre de Girl Generation Que es GG Entonces la subunidad se va a llamar OGG Que a su vez muestra un carácter De que las miembros que la integran Van a querer mostrar música De diferentes colores De diferentes ritmos Hacia los fans Pero también OGG Suena muy similar a una palabra en coreano Que significa como asombroso Impecable Entonces como por ese lado va el mood De esta nueva subunidad Que les digo que esta formada Por estas 5 miembros El debut de esta nueva subunidad De Girl Generation Es también el regreso Después de estar pues prácticamente Más de un año sin hacer nada Recordemos que lo último Que lanzó Girl Generation Fue el año pasado Cuando lanzaron su álbum Por su décimo aniversario Del que medio promocionaron Holiday y All Night Ahora el grupo regresa Con esta subunidad Y para ello va a lanzar Un single digital El día 5 de septiembre A las 6 de la tarde En horario de Corea del Sur El single se va a llamar Lil Toch Por acá en la pantalla Les va a aparecer el nombre Y va a contener dos canciones Va a ser la cancion principal Que es Lil Toch Y va a contener también La cancion llamada Fermata Este nuevo single de las unidades Va a ser lanzado solamente A traves de plataformas digitales Y no va a contener Una version fisica Lo unico fisico Que va a contener Este single Es un album En formato Kino Que es como una version Pequeñita Por lo que estaba viendo Porque no sabia que era Busque Y es como una version Pequeñita Una cajita Donde incluye Todo lo que trae El album digital O el single Lo incluye como en un dispositivo Pequeñito Como si fuera una memoria USB mas o menos Como que lo conectas A tu telefono Y ya en tu telefono Se descarga toda la informacion Puedes ver que las canciones Que incluye Los videos musicales Las fotografias Y todo el photobook Que incluiria En formato fisico Pues lo ves a traves De el dispositivo Donde conectes Y donde descargues El contenido De este Kino La preventa Del dispositivo Este Kino Se va a poder hacer A partir del dia 28 de agosto La verdad es que Estoy muy emocionado No se Por aca Les voy a poner La imagen Teaser La imagen oficial Vamos a esperar A que Semento Entertainment Tambien de mas informacion Sobre el tipo de cancion Sobre el video musical Que lance los teasers Y voy a hacer reaccion Obviamente No se Estoy muy emocionado Ustedes saben que soy So One Y que a mi Me hace mucha ilusion Que regrese Girl Generation Si bien no como el grupo Que fue Pero el hecho de que regrese El nombre Y que regresen las integrantes Es como muy muy emocionante El grupo ha estado inactivo Por mucho tiempo Y evidentemente Les va a costar Trabajo Reinsertarse nuevamente Al mundo musical En la forma Tan rapida Que esta avanzando Esto del Kpop Evidentemente Ya no estamos En el 2013 No estamos en el 2011 Cuando Girl Generation Era la cima Del muro infranqueable Del Kpop De los grupos femeninos Cuando la fama Del grupo Estaba por lo mas alto Y el fandom Era uno de los mas grandes Pero el hecho de que regresen Y el hecho de que Se acuerden de los fans Y que den musica nueva Esta muy muy chido El debut de esta subunidad Del grupo Esta siendo tendencia En redes sociales Y en muchos medios De comunicación coreanos Al instante en que salió Esta noticia Y haciendo un recuento Sobre la linea de tiempo De las integrantes De lo que han dicho Teyon hablo de esto A través de un live En Instagram Miren es que ya sabía Ya Ya tenían la foto Para publicar Nada mas Para darle publicar Porque evidentemente Ellos ya sabían Por ejemplo Hace un día Se reveló una de las entrevistas Que dio Tiffany Y hablo justamente Del regreso De Girl Generation Pero ella si lo dijo Como que el grupo completo Próximamente iba a regresar Y que miren Osea No nos puede extrañar Porque recordemos Que el grupo No se desintegró Nada mas como que Las miembros dijeron Ay como que ya Estuvimos mucho tiempo juntas Como que vamos a Sepárnos un ratito Pero en este nuevo concepto Que traen Es como que todas Se ven muy perras Muy de la realeza Ay no se Ya quiero ver De que se trata esto Hasta aquí el video Del día de hoy Espero Y no salga muy largo Perdón Es que soy fan No olviden suscribirse Darle like Seguirme en redes sociales Les recuerdo Que tengo un canal Solamente de noticias De BTS Se llama Dashirunrun Por si ustedes son Armies O quieren enterarse Que pasa con BTS Pues pueden ir a checar El contenido que subo por ahí Pero esta noticia Me puso Pero Bitch eh Osea como que Lo que necesitaba Era esto Osea la recarga La pila La perreza en mi Y pues nada Hasta aquí el video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye